Y por cierto, si aquellos que quieran poder participar del programa, simplemente escribe a enlacanchaPR a gmail.com EnlacanchaPR a gmail.com Son las 6.50 de la tarde, estamos en vivo, estamos desde el estudio A, TWPR Tenemos espacio aquí para las personas que quieran venir Poder compartir y demás, sí, ya pues tenemos un grupo de personas aquí Que los vamos a tener integrados en los próximos días, unas actividades que vamos a estar presentando ¿Y en Puerto Rico qué está pasando ahora? ¿Qué pasó allí? Sí, mira, lo más interesante para mí fuera del torneo que ha sido un torneo de primera Estamos expuestos al mundo entero por parte del Gold Channel Hay una exposición tremenda Rafa Campos está empatado en la posición número 36 Está haciendo un 5 bajo par Hay que ver entonces cómo queda para ver si termina en la última ronda Eso lo veremos más adelante porque todavía hay algo de juego Jerry, las sanciones en Rusia continúan Ajá, sí, esto continúa, tú sabes que pasó la semana pasada La Federación Internacional de Atletismo se puso en el listado EA Sports, ¿te acuerdas los videojuegos? Sacaron a Rusia de todo desde allí también Los rusos están fuera de los paralímpicos de invierno La Federación Internacional de Tenis, que los campeones de la Copa Davis Es Rusia, Jerry Los sacaron del torneo, FIBA se unió también Y no, 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 no es chiste, no es error La Federación Internacional de Gatos Prohíbe el uso de los gatos rusos en la competencia internacional Yo hice chiste ¿Verdad o no? Otras cosas pudiste haber puesto ahí No, pero es que después ver nada Bueno, eso es deporte Mira, mira eso, mira, tiene la imagen de los gatos El gato, el gato estaba frustrado El gato persa, eso es Es un gato persa que tiene ahí Entonces, un día como hoy Esto pasó, esto tenía que ser Yankee, mano 1973, lanzadoras Yankee Ritz Peterson y Mike Kecky Anuncian que intercambiaron a la mujer y a los hijos Jerry, eso fue verdad, bueno, en el 63 pasó eso Y eso está puesto en un día como hoy en la historia del deporte Eso está puesto por Jerry, pero lo conseguí ahí Tú replicas, bobería que dicen ahí Pero que Chau, bien, hermano Oye, tantas cosas que ocurren en la historia del deporte Los 100 puntos de, no cayeron hoy Los 100 puntos fueron el 2 de marzo Los de Wichamberle No, pero eso era mejor La gente se va a hacer ir más con eso Mira, escriban en la página Tienes que ser Yankee Escriban en la página en la cancha radio ¿Qué le parece, verdad? Todas estas cosas que ha puesto Tony recientemente Ay, Dios mío, esto es increíble Calendario, el 6 de marzo De esta mañana, el Maratón San Blas Bayball AA continúa Importante el Día de la Mujer, 8 de marzo Sí, importante Y el mes de Internacional de la Mujer 19 de marzo Regresa el Rezo de Berlanga, 9 de abril El BCN Ya eliminé Grandes Ligas Porque yo no sé cuándo va a empezar Vamos a hablar eso ya mismo Jerry La Justa, el 25 del 30 de abril La pelea de Serrano y Taylor El Bolívar femenino, 18 de mayo Que alguien me escribió por ahí Mira, ya la noticia del Bolívar Ya hemos empezado Sí, por cierto, dame Día lunes y el 4 de julio Ventana FIBA La Ventana FIBA La parte de Amanda Serrano Va a venir a entrenar Próximamente en Puerto Rico Fue reconocida como la boxeadora del año Por la Asociación de Escritores de Boxeo Eso es un reconocimiento sumamente importante Reconocimiento que se ha dado a Tito Trinidad Y a otras figuras en su momento Pero un reconocimiento importante Por el impacto que ella tuvo Durante el año pasado en el boxeo Y este año estoy seguro Que con la pelea con Katy Taylor Con esa pelea nada más Ya está rompiendo esquemas Y rompiendo No sé todavía la pelea Ah, no sé No sé todavía Voy a cachetearla Bueno, vamos a hacer Ya Estamos haciendo unas gestiones Y te diré luego No puedo dar muchos detalles Porque si no nos pira Tienen las gestiones que hacemos Mira, este Bueno Jerry, vamos para la huelga ahora Jerry, la huelga continúa Una de las cosas ¿Qué yo te dije? Era La cosa más cómica es Que no quieren Que los Doyers Y los Mets Están Se fueron Y tú sabes Esto pasa mucho Rompen el mercado Destruyen el mercado Pagan estos salarios ridículos Y otros equipos Dijeron Mira, brother Nosotros no podemos Ustedes no pueden seguir haciendo eso Porque están dañando el mercado ¿Sabes? O sea, tú puedes decir eso Y entonces los Yankees Nunca ganaron el mercado No, olvídate de eso Pero los Yankees Los Yankees no ganan Y tampoco Yo no sé por qué se lo vendieron Está bien Pero ellos son billonarios Pero si Pichu no quiere invertir un centavo Hablando de eso Eso no es culpa de ellos Hablando de eso Y es cierto Y es cierto Los derechos de televisión Le garantizan 60 millones de billetes A cada equipo Sin hacer más nada Sin hacer nada Sin vender los boletos Sin hacer nada Entonces Hay equipos que tienen 50 millones de pesos Entonces tú me estás diciendo Que estos equipos Que si una milla es suficiente No quieren pagar un centavo No quieren equiparar Para hacer el torneo Escarecen el producto Y escarecen a los fanáticos No, hombre, no Dañan el juego Bueno, yo no sé Que dañan el juego ¿Cuántos equipos son de Grandes Ligas? 30 equipos Entonces Por uno o dos Vas a dañar el 30 equipos ¿Te acuerdas la changuería del chip Que yo te dije? ¿Y Tampabé? ¿Están hablando? ¿Tampabé? Tampabé sigue ganando Porque saben cuáles jugadores Son como los yankees Los yankees Los mecos jugadores Que están hechos Y mira lo que pasa ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Que ya se está acabando De la segunda base Tienen que estar en el lado derecho Pero si eso siempre ha ocurrido ¿Por qué? No, 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 no El Ciore lo mueven hasta la segunda base Y ponen la segunda base En el high field Yo lo he visto Y la tercera juega Ciore ¿Sabes? Lo que quieren hacer es Que el chip Lo quieren limitar Esa es una de las cosas Que están haciendo En el convenio colectivo ¿Qué te parece a ti? ¿Tú que fuiste jugador De béisbol? ¿Estás de acuerdo O no estás de acuerdo? Bueno ¿Por una decisión? Es que hermano Eso es marítica Esa es la forma La forma que se juega El béisbol ahora Ok O sea que tú entiendes Que es conveniente Limitarlo entonces Sí Para los jugadores Sí Porque tú darle una bola A los veintipico de milla No es un mamey No es un mamey brother Pero darle la bola A los veintipico de milla No es un mamey Pero estás cubriendo Una base diferente ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno Que quieren Para que puedan Para que el juego Sea más movido Porque muchos hits Son out Debido a la analítica Y yo entiendo Que la analítica Está para quedarse también ¿Sabes? Esos son los que están peleando Ahora mismo Boston, Chicago Todos estos equipos Que han ganado Oakland lo ha hecho Por múltiples años Eso es así Entonces tú vas a cambiarlo Yo no estoy ni a favor Ni en contra Te estoy diciendo Lo que están peleando En la Está bien Pero tú eres el conocedor De béisbol La gente le gusta Saber tu opinión Si está de un lado De otro lado Te estoy diciendo Que la analítica No te estoy estudiando No te estoy estudiando La analítica Tiene que quedarse Tiene que quedarse Si por eso Entonces si hay un cambio Pues entonces Gracias a la analítica Van a buscar otra cosa Para entonces poder alterar el juego En beneficio Del bateador El bateador designado Universal Que yo entiendo Que esa es la diferencia Entre la nacional y la americana Yo en esa parte Yo estoy en contra Mucha gente dice Que están a favor Porque le dan Otras posiciones de trabajo Son 15 posiciones De trabajo adicional A los jugadores Eso se entiende Yo le quito La parte De lo que representa La diferenciación Entre ligas Porque entonces Para que tú vas a tener Una liga nacional Y una americana Para eso Para eso Que todas las integren Y ya está Porque no tiene ninguna diferencia Entonces ahora mismo Quieren subir El número de equipos Un poquito más alto Creo que son 12 Ahora mismo son 10 Van a subirlo a 12 Eso es lo que están hablando Ahora mismo Y quieren hasta subirlo a 14 Porque le cuesta Millones de pesos Eso es para los playoffs Para los playoffs Le cuesta millones de pesos A grandes ligas Manfred Como tú dices Yo entiendo Que debe renunciar Como convencionado Del Rey Boat Y se ha confirmado Bueno Lo está diciendo Para mí Los jugadores Lo están diciendo La asociación De peloteros Han dicho Que ha sido un desastre En medio de las negociaciones Está buscando El presidente De la asociación De jugadores Con el presidente De la asociación De dueños de equipo Buscar el poder Negociar Fuera de todo este grupo Porque era interferido Negativamente Con las determinaciones Y negociaciones Que están en este momento Ha sido un desastre Como tal Y te digo más Te lo dije La temporada Se está poniendo en peligro No, que la temporada Se va a poner en peligro Hay jugadores Te estoy diciendo Te estoy diciendo La temporada completa Yo sé Hay jugadores Que están diciendo Bueno Ya Harper Se van para afuera Si hay que sacrificar Y el Rosario Dijo que va hasta doble aquí No, no, pero eso es falso Eso es totalmente falso Eso es para relajarlo Yo hablé con el papá Eso es totalmente falso Eso fue un relajo De que el tiro Pero eso es totalmente He escuchado Otros comentaristas Y demás Decirle el disparate De que él va a jugar Aquí en Puerto Rico Eso es simplemente Relajándose el momento Yo hablé con el papá Y me dijo que eso es Totalmente falso Así que Diciéndote eso Y entonces Lo que sí es Que así me gustaría Tu opinión En el poco tiempo Que te queda De que estos jugadores Al perder tiempo Se afectan En su rendimiento Pues tú sabes algo La semana que viene Más de calar de eso Porque ya voy Ya voy a estar votando Ya voy a estar votando Así que nos vamos Bueno, Tony Gracias a los muchachos Gracias a la parte técnica A los invitados Y como siempre Esperamos hacer Lo mejor posible En una próxima ocasión Puerto Rico, América Y el resto del mundo Tengan todos Muy buenas tardes Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!